El gato tiene que estar siempre limpio, siempre van a verlo lamerse, se moja la patita y se pasa por la cara, se limpia el abdomen. Eso es normal, un tercio del día se la va a pasar acicalándose. Pero acá hay la contradicción del gato, si su gatito se lame mucho e intensamente pongamos el abdomen, comienza a lamerse la barriguita, lamerse, 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 cuidado, puede haber un problema de vejiga, le pica y el gatito se lame, se lame y se va a sacar todo el pelo de ahí. O en la espalda, un problema de alergia, una dermatitis, comienza a lamerse, lamerse compulsivamente y hay que ir al veterinario. Ahora, al revés, si el gatito, ya mayor generalmente, deja de acicalarse, no se lava, comienza a convertirse en un hippie sucio, está por un rincón de la casa, desmelenado, es que ese gatito ya se está yendo, el gatito se está despidiendo. Y lo primero que hace es dejar de limpiarse y se va a un rincón. La naturaleza es muy sabia, él deja de comer y luego va a morir. Ahí hay que llevarlo rápido al veterinario, pero las posibilidades generalmente de curación son remotas. No digo que no se pueda, para eso estamos los veterinarios, pero muchas cosas no podemos solucionarlas. Ahora, hay miles de teorías acerca de por qué ser el imperato. Otros dicen que los felinos, como son predadores, quedaban con olor a sangre y olor a comida. Entonces se lamían constantemente y se limpiaban para no ser ellos, a su vez, víctimas de otros predadores que sientan el olor a comida. Se los contó Eduardo Rondón Navas, médico de Enario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!